El asado es parte de mi historia. Por eso, cada vez que puedo, me pongo en la piel de un asador. Che, bueno, no te me pongas ansioso, ¿eh? Arranque bien, ¿eh? Otro golazo del parrillero. El asado es un placer pantagruélico. Y la ciudad nos espera con las parrillas abiertas. ¿Cómo les va? Estamos en el barrio de Colegiales. En la carnicería Piaf, que tiene todo tipo de carne. Es una de las más completas de la ciudad. Hoy, con Hernán, ya habitué de pantagruélico, vamos a hablar del cordero y cómo se hace a la parrilla y qué tipo de cocina se puede hacer con el cordero. Acompáñenme. El cordero es la carne emblema de la Patagonia Argentina. Sin embargo, se puede conseguir en muchas carnicerías de Buenos Aires. Lo más frecuente es cocinarlo entero al asador. Pero algunos de sus cortes también quedan muy ricos en la parrilla tradicional. Hola, Hernán. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. Bienvenido. Gracias por recibirnos nuevamente. Por favor, un placer. Bueno, hoy tenemos cordero en el menú de pantagruélico. ¿Tenés también? Hay corderos. Contame, ¿el cordero es una carne que se vende, no se vende? ¿Qué tipo de carne es el cordero? Sí, el cordero es una carne, se podría decir, alternativa. No llega a ser como una carne, como vimos las otras veces, como una carne exótica o una carne no tradicional. Ah, ¿no es exótica? No. No es, porque a veces la consideran como muy gourmet la carne del cordero. ¿No lo es? No lo es, no lo es. Igualmente, digamos, en consumo, yo, por ejemplo, cada 50 kilos que vendo de carne, vendo medio kilo de cordero. Ah, esa es la diferencia. Sí, yo me estuve curioseando el otro día y es el 2 kilos per cápita por año de cordero. Ah, mirá vos. Pollo, que son creo que 40 y pico de kilos, cerdo 12 kilos per cápita y carne casi más de 53. ¿Y por qué no es tan popular? ¿Es más caro? ¿No gusta? ¿Cuál es? No, para mí tiene que ver con el desconocimiento de cómo hacerlo. O sea, está más ligado por ahí a los rituales de decir, bueno, el día de la madre me hago un corderito, o a la parrilla, pero ya requiere tener una parrilla. O un horno, también puedes hacer un horno, ¿no es cierto? Exacto. Sí, también lo que ocurre es que tenemos corderos para trozar, o sea, la pierna de cordero, la paleta de cordero, y eso también sale, hay algunos restaurantes que nos piden, la gente también se anima a hacer a la cacerola del cordero, pero requiere como una, no lo tenemos incorporado como en la dinámica del día a día. No, de lo cotidiano. Claro, es decir, bueno, hay al medio de un corderito, claro. Yo creo que por ahí porque cae pesado, no lo sé. ¿Es pesado? Yo creo que no, pero digo, la preparación, o por ahí no estamos acostumbrados, no cualquier día al mediodía por ahí te comes un cocido de cordero. Es como por una ocasión especial. ¿Y el valor dista mucho de lo que es la carne de vaca? No, 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 no tanto. O sea, una pierna de cordero el kilo estará 280 pesos, y un corte fino de carne está más o menos lo mismo, como puede ser el bife de chorizo. Bueno, esto está bueno para que la gente sepa que el cordero también está al alcance y que es un sabor distinto. No son animales de cría intensiva, o sea, son pastoriles, o sea, que la gente que también de repente busca por ahí comer un animal... Más sano de alimentación. Más sano de alimentación y eso es una alternativa. Bueno, eso quiero que me lo cuentes ahí en situ, que me muestres los distintos tipos de cordero. Porque hay de varias regiones de nuestro país. Hay de varias regiones. Yo tengo del sur y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, luego contame a ver qué otras regiones también tienen cordero como para que podamos probarlo. Dale. ¿Te parece que pasemos? Sí, adelante. Vamos, acompáñame. Hernán, ¿qué vendría a ser el cordero? Contanos. Bueno, el cordero es la oveja. Ese animal así tan tierno que uno ve, que tiene mucha lana. Sí. Y bueno, que da lana y da carne. En este caso nos convoca... Es la cría de la oveja. Es la cría de la oveja. Ah, mirá vos. Es la cría de la oveja. Hernán, ¿tenemos qué? ¿Cuatro tipos de corderos acá? Claro. Tenemos lo que sería el chivito, que es un cordero, pero más tipo cabra. ¿Chivito es una especie de cordero? No sabía. Claro, sí. Es rumiante, o sea, tienen la misma dieta, compártenle el terreno. Después tenemos el cordero, que sería... Este animal tiene dos meses. Este tiene también un mes, un mes y medio. Son animales chiquititos. ¿Y la diferencia es que son más grandes el chivito o eso traes? Yo te lo traje porque para mí acá hay una diferencia con los que después vamos a ver. Estos animales son los que se consumen generalmente en los rituales, digamos, en el Día de la Madre, para los días festivos, los días tradicionales, que se hacen generalmente enteros, a la cruz. O por ahí te invitan a un campo y te dicen, sí, matamos un cordero. Bueno, ¿qué cordero se mata? Se mata ese cordero que tiene dos meses apenas. ¿Nada más? Claro, es de carne muy tierna. Ah, como el ternerito en la vaca, digamos. Como el ternerito en la vaca, claro. O sea, donde vos no vas a notar la diferencia de sabor entre una pierna, entre un lomo, digamos, sabe más o menos todo lo mismo. Es un animal que fue destetado hace muy poquito tiempo, entonces tiene un sabor bastante homogéneo y es tierno. Entonces, generalmente, es esto. O sea, responde como a rituales festivos y se hace pieza entera. En el caso del chivito y en el caso de este cordero. Lo mismo. De este tamaño. ¿Y qué tiempo tiene? También un mes, dos meses. Una cosa así. Después nos vamos a este animal que ya tiene seis, ocho meses y que es el que se usa para la gastronomía, para cortar. Por ejemplo, vos por ahí en algún restaurante que estuviste, te ofrecieron el lomo, entonces por ahí te dieron el corte este de la parte de todo lo que sería el tren de bife, del lomo. Después se usa mucho hacer... Se usa el lomo del cordero. Se usa el lomo, se usa el rack. Para los restaurantes. Para los restaurantes. Se usa el rack también. Bien, el rack que es, o el corte campana, que es muy interesante. Si vos haces una toma ahí, vas a ver como toda la corona del... Corona digo porque el tórax, cuando vos le pelás la costilla queda esa forma de todas las puntitas peladas como si fuera una corona. Y te queda, cuando llega el lomo, el ojito de la parte del lomo alto sería, que sería la parte de la espalda cuando llega a la parte del cuello. ¿Y qué peso tiene más o menos este cordero? Este animal tiene peso a 23 kilos. 23 kilos. El más habitual en los restaurantes. Exactamente, porque vos acá podés hacer un plato con la pierna, podés hacer un plato con todo el lomo, podés usar la paleta para hacer cocidos, estofados. Ah, con estofados también. Claro, por ejemplo, la comida peruana que hay... El ragú, la comida peruana consume mucho cordero. Ajá. Una de las cosas también que ha incentivado el uso del cordero es, digamos, estas cocinas que vienen de otras series, digamos. De otros lugares, sí. Perú, los asiáticos también. Exacto. O sea, usan esto. Que hacen wok y todo eso lo meten al cordero. Contame este que es más grande. Y este te lo quise traer porque es una oveja. Ah, sí, una oveja. Una oveja que pesa como 45 kilos. Sí. Donde, mirá, si querés podemos ver hasta el tamaño que tiene la entraña de esta oveja. Ah, tiene entraña, mirá. Exactamente. Sí, sí, todos los animales tienen... Chiquita, por lo que veo. Chiquita, claro, porque vos no te olvides que si lo comparás con una vaca... Claro. La vaca entera pesa, por lo menos, como muy chica, 200 kilos. Y esta 40, me dijiste. Y esta pesa 40, la carcasa entera. Pero si vos ves, por ejemplo, ya el cuello tiene carne. El cuello, por ejemplo, este para hacer un estofado. O sea, es muy sabroso, claro. Ajá. Cuanto más grande es el animal, más sabor nosotros vamos a tener. Exactamente. Tiene más sabor este animal que este, a lo mejor. Sí, sí, tiene más personalidad el sabor. Tiene más matices. Claro. Y este es distinto, este es mucho más suave al ser un cordero recién destetado. Exacto, porque es recién destetado, tiernito. Lo ves, mirá lo que es la finura de esta piel y lo que es esta piel. ¿Igual es tierna la de la oveja? No, 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 no es tierna, pero de alguna manera, si uno le das una cocción adecuada, que puede ser con un tiempo largo, con una maceración, obtenés el sabor y tratás de recuperar terneza con una cocción larga. ¿Y cuáles son las mejores zonas donde se cría el cordero acá en la Argentina? Uno ya sabe el cordero patagónico. Acá hay cuatro zonas con denominación de origen. El cordero patagónico, el cordero serrano de la zona de Tandil, del sur de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Después está el cordero mesopotamia, de la mesopotamia, de Entre Ríos, Corrientes. Sí. Y después está el cordero criollo, que es el cordero de la época de la colonia, que se fue haciendo con las primeras, cuando empezaron a traer los primeros animales, las primeras colonias. Cruzas y todo. Exactamente. Y se fue haciendo como el cordero criollo de la zona, que se fue cruzando entre sí y también fue dando una característica en la piel, en el sabor, en la lana. No te olvides que si tenemos tanto cordero nosotros acá, primero fue por la lana. La primer cabaña que se hace en la Argentina de cría, que a un ganadero se le ocurrió hacer negocio con la tierra, fue un argentino que trajo una oveja a Meguino y empezó a hacer cabaña. Ahí quiere decir, o sea, trajo esa raza y empezó a mejorarla para empezar a cruzarla con las ovejas que tenía en su campo y empezar a hacer calidad de oveja para qué. ¿Cuál era la prioridad? La lana. La lana. La lana. Para explotar la lana. No la carne. Después se fueron buscando razas que tuvieran ese doble. No. En esa época no. Eso desconozco, pero sí sé que hay emprendimientos de la leche de cabra en la zona de Córdoba. Muy interesantes. Bueno, por lo que es el chivito, como también lo tenés en San Luis, que es una de las comidas preferidas, toda la parte cuyana. Yo en San Luis he visto unos chivitos que son impresionantes. Impresionantes, sí. Esa zona, bueno, ese cordero responde a un terruño, es una raza, ya te digo, ¿cómo es el tema de la raza? Sí. Por ejemplo, los primeros inmigrantes en 1600, con él, empiezan a traer sus animales de corral porque eran los que comían, que venían en barco. Y ese animal se fue reproduciendo y fue habitando zonas de acuerdo. Buscando la pastura. Y hoy por hoy ese animal es una identidad. No es como el primero que vino. Sí. Y este que vos decís que voy a encontrar en los restaurantes, ¿qué parte es exactamente? Bueno, este es de la Patagonia. De la Patagonia. Este puntualmente yo los traigo. ¿Cuál es la parte que más venden los restaurantes? ¿Vos tenés idea de con qué me voy a encontrar? Sí, lo que más se vende es la pierna de cordero y lo que sería esta parte de todo el lomo, toda la espalda del animal y el rack de cordero porque es caro, porque se hace un plato bastante vistoso. Sí. ¿Tiene achuras también el cordero? El cordero tiene achuras, sí. ¿Cuál es? El cordero se come la molleja, el riñón, el chinchulín y la lengüita. ¿La lengüita también? La lengüita también. También el otro día apareció una persona, o sea, en el sur de Italia se consume mucha achura de cordero. De hecho, la cabeza también, como hacemos acá, por ejemplo, la cabeza de chancho, también se usa con el cordero, que en Italia, en esa parte, no me acuerdo ahora cuál decía, se consumía mucho cordero. Y me pedía la persona, el cliente, hígado, porque con el hígado también se hace un paté. También tranquilamente se podría pedir. Yo voy trayendo lo que tengo demanda de salida. Molleja no sabía que tenía, también tiene chinchulín. También tiene chinchulín. Mirá vos, y la lengüita de cordero también. La lengüita de cordero. También, es tierno, sabroso. Sí, sí, sí. Pero eso es una cosa que vos tenés que vender, si no, no es que alguien viene y pide, salvo que sea algo muy específico. Claro, no rota, esto que yo te decía, o sea, no son carnes que rotan mucho. Pero sí, digamos, por el perfil de Piaf, o sea, tengo esas cosas para la gente que le gusta. Que sabés que el cliente que cuenta lo que busca. Exactamente. Porque también me viene mucha gente que me los mandan colegas, que dicen, che, tenés esto, no, eso tenés que ir a Piaf. La verdad, por enésima vez, muchísimas gracias, Hernán, querido. Ahora, a probar unos buenos, no sé si chinchulín me tocará o no me tocará, y unos buenos lomos de cordero. Felicitaciones y gracias por habernos a la puerta de Piaf, siempre. Siempre, siempre, bienvenido, gracias. Muy interesante todo lo que aprendí sobre el cordero. Si bien no es un plato que está en todos los restaurantes y no está en el menú cotidiano de tu casa y de mi casa, hay algunos restaurantes que lo hacen y muy bien. Acompáñame que te los voy a mostrar. Sobre la calle Posadas, en el coqueto barrio de Recoleta, hay una parrilla que atrae tanto a porteños como a turistas. Tengo el dato de que acá se puede comer un plato con cordero que no falla. Brasas de campo y mar, qué maravilla. Tienen los mejores platos acá en Fervor. Tienen la parrilla tradicional, tienen también de marisco, pero lo que hoy nos convoca es el cordero. Qué rico va a estar esto. Ya me lo palpito acá. Vengan. Epa, cara conocida. ¿Cómo estás? ¿Charlie bien? Qué lindo verte. No sabía que eras vos que estabas acá. Estás en todos lados vos, como Messi. En todos los lugares de la cancha. El mago me dice en el barrio. ¿Por qué? ¿Por qué desapareces o por qué estás? Por las dos cosas. ¿Qué es este recibimiento tan cordial? Un spritz, papá. ¿Sabía que venía? ¿Cómo se llama esto? Spritz. Ah, pero el spritz. Mamito, mirá vos. Salud. Qué recepción. Lo mínimo que merece usted. Charlie, qué bueno que estás acá también. ¿En cuántos restaurantes estás? Siete. Siete, y no engorda. ¿Cómo haces? Y no, porque me cuido. No, si hago todo lo que deseo, no puedo. ¿Cuántos años lleva este lugar, Fervor? Este lleva, si no me equivoco, 11 años. 11 años, ¿estás desde el Vamos acá? Sí, hicimos la obra con los chicos, con los hermanos Weiman. Hicimos un proyecto lindo. La verdad que no queríamos una parrilla muy tradicional. Es una parrilla básicamente, ¿no? Es una bracería. Es una bracería. ¿Qué diferencia tiene? Es difícil, depende si es la argentina o la francesa. Nosotros decidimos hacer una parrilla argentina, no tradicional. Le agregamos los percados y los marijos a las brasas, que fue nuestro éxito. ¿Marijos a las brasas tiene también? Marijos a las brasas. Qué bueno, qué rico. Así que fue nuestro caballito de batalla, con la parrilla de mar y demás. ¿Tienen parrilla de mar, la parrilla tradicional? Tenemos las dos, dividida. Carnes, pescados y mariscos, por un lado. Y después, bueno, las achubas, la criolla, la nuestra, la argentina. La argentina. Y el cordero que todo se conoce. ¿Y el cordero tiene desde siempre también? El cordero de siempre. ¿Sí? Es que hacemos carne sin hueso, el cordero sin hueso. Nos gustaría, pero bueno, porque tenemos espacio físico y eso no. ¿Y cuáles son los cortes que utilizan? No, el lomito del cordero, a veces la paleta, pero fileteada con un poco de romero a la brasa, pero sin hueso, sin el bicho entero porque es complejo. ¿Y la gente viene a comer el cordero específicamente o ustedes le dicen, mira, también tenemos cordero? ¿Cómo es? La gente ya, ¿hay un público cautivo que se tiene? Sí, tenemos el cordero, usamos un cordero bastante particular, que es el blackface, el de cabeza negra, que es más de carne. ¿Cordero patagónico es? El cordero es una raza europea, irlandesa, en realidad. Hay poco acá, no hay mucho acá, más el cordero es el cordero patagónico, es cordero lanero, en realidad. Es el lanero tiene mucha grasa, por eso cuando vos lo sentís, tiene esa... Nosotros somos el blackface, son los cabeza negra, son corderos de menos grasa, mucho más carne, mucha masa muscular. Magro, digamos. Son magros, sí, pero no es el patagónico, también es magro, pero es más flaco. Tiene un llegó mucho más, una pata más gruesa. Mirá vos. Sí, y el lomo, por ende, lo vas a ver que es mucho más... ¿Más carroso? Más carroso y más grande. ¿Podré pasar a la parrilla? Sí, cómo no, vamos, está encendida. ¿Quién está? Tino, Tino esperándote. Tino, muchísimo gusto. Gracias por recibirnos en tu lugar de laburo. Bonito calor tenés acá, ¿no es cierto? Gracias, calor. ¿Cuántas horas le pegás por día? Y tres veces a la semana va cortado. Ponerle de 11 a 4 y de 7 a 12 de la noche más o menos. ¿Ni bien llegás tenés que prender el fuego o ya tenés? No, no, el fuego ya está preparado, ya lo van prendiendo mientras hacen la limpieza ya... Desde temprano. Desde temprano. ¿Y con leña lo hacés o con carbón? Con leña y carbón. Leña y carbón. Un poco de leña ayuda para mantener, porque es más, digamos que tiene más fuerza la leña. Y el carbón, bueno, viste, el carbón lo tenés que barrer, que en todo momento vuela el carbón. Contame el cordero. ¿Y qué cortes utilizan para hacer acá la parrilla para comenzar? Bueno, mira, acá nosotros lo único que tenemos es chinchurín de cordero. ¿Chinchurín de cordero? Chinchurín de cordero. Ah, mirá vos. Y lomito de cordero. Y lomito de cordero. Reciente veía cómo lo iba sacando cada grasa, que ya después hizo un corte grasado. ¿Viste que el lomo vacuno, vos le sacás esa piel? Sí. Y bueno, el lomito es lo mismo. Sí. Lo tenés que sacar bien, porque si no se te... No, está bien pelado. Bien peladito. Sí. Porque si no se te encoge. ¿El lomo, el paralelo es el lomo que tiene la vaca? Claro, es lo mismo. ¿Es sabroso el lomo? Sí. Es muy sabroso. ¿Cómo lo sirven ustedes? Así, por ejemplo, ¿cuántas tiritas de estas de lomo se sirven en un plato? Estos serían cinco tiritas más o menos en un plato, mirá. Cinco tiritas para una porción. Para una porción. Sí. Y el último toque es... Ponerle, esta es una porción. El último toque le da un poquito de romero fresco arriba y ya está. Ah. Por lo que veo, es bastante finito y o sea que la cocción debe ser también bastante simple. Es rápido, sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardas, más o menos? Y depende del punto, porque algunos lo comen cocido, otros apuntos, otros jugosos. Los extranjeros que vienen seguramente lo piden jugoso, ¿verdad? Sí. La gente de afuera generalmente lo come bastante jugoso. Sí, son pocos los que te piden cocido. ¿Ah, sí? Sí, son pocos. Yo soy más de cocido, esto es vos y yo, sí. Así que para lucirte, sacá los cociditos. Me gusta ver nada rojo en realidad a mí, ¿viste? A punto. No que tenga nada en contra de independiente ni nada, pero me gusta. Pasado de punto, como se dice ahora también. Y contame una cosita, ¿le ponés sal antes o le ponés sal y comen sal? Cuando lo tiro en la parrilla, sal. Y después cuando lo doy vuelta, un poquito más de sal. ¿Fuego bajo o lo ponés bien alto para que se vea así? Fuego alto porque, ¿viste cómo es? Sí. Si vos lo haces lento, se te seca. Se te seca. Al tirarlo así con mucho fuego, se dora rápido y bueno, sale rápido. Sale rápido. Tino, contame del chinchulín de cordero. ¿Qué diferencia tiene con el de vaca? ¿Es más suave, más intenso el sabor? El chinchulín de cordero. Sí. Ponéle, nosotros para que salga bien lo hervimos. Y lo mismo que el de vaca también. Sí. Este es de vaca. Este es de vaca. ¿Y este es de cordero más chiquito o ustedes lo hacen más chiquito? No, no, depende. Por ahí te puede venir un poquito más grande. O sea, lo ideal sería que venga todo chiquito. Sí. Porque es más tierno. Es más tierno. Cuando es más grande te puede salir un poco más duro. ¿Y en qué lo hervís, Tino? Agua y leche. ¿Y cuánto lleva de cocción? Y depende, 10, 12 minutos. Porque eso se tiene que dorar. Porque esto ya como está cocinado, está hervido, en 10, 12 minutos lo sacás. Hasta que se doren nada más. Bueno, Carlos, llegaron los chinchus como entrada. Llegaron los chinchus. Ahí está. Qué linda presentación tienen, ¿eh? Hoy estamos con el cordero, pero trajimos las dos versiones. Para hacer la comparación. Para hacer la comparación. Contame cuáles son los de cordero. Y ahí notan la diferencia. Fíjate, acá tenés un animal de 20 kilos y acá tenés un animal de 400 kilos. Sí. Esta es la diferencia. ¿La diferencia es que están los kilos? No, no. O en el sabor también. En el sabor, en la textura. Es otro bicho, está alimentado distinto, tiene otro terreno, es otra raza. Son dos cosas distintas. ¿Cuál es la alimentación que tiene un cordero habitualmente? No, el cordero de la estepa patagónica. Tenemos el cordero acá de la provincia de Buenos Aires, que también come como cualquier bicho pastito. Sí. No es que tiene... Pastura, sí. Sí, pastura, pero bueno. Hay algo de finlot también. Estos blackface son más delicados. Ah, son más delicados. Sí, son bichos más delicados. Son de 20 kilos los corderos que ustedes trabajan. Más o menos. Más o menos. Y el chinchulín, me dijo Tino que lo hacían mitad de leche y mitad de agua también. Sí, un poquito. Sí, eso, bueno, es una técnica... ¿Te da más ternura? Es una técnica gastronómica, en realidad adelanta la cocción. ¿Qué lugar importante ocupan los mozos, me imagino? Porque no todo el mundo... Yo, por ejemplo, de 54 años no sabía que existía el chinchulín de cordero. Te lo tiene que ofrecer un mozo para que vos entres en este mundo nuevo de lo que es el cordero. Sí, bueno, ese fue nuestro... Nuestro segundo gran éxito, ¿no? Nuestro equipo de trabajo. Ah, sí. Willy y Sergio que llevan adelante esto. Y bueno, todos los chicos que están... Tenemos capacitaciones, formaciones cotidianas, semanales. ¿Y ustedes cómo le dicen? Ah, ¿tenés capacitación? Eso. ¿En qué consiste eso? En todo. ¿En charlas? En sketch, en charlas. ¿Cómo en sketch? Y hacemos sketch. ¿Y por qué no me llamaron nunca? ¿Eh? Por lo menos para hacer una charla con los muchachos. Para... Te voy a servir. Dale. Yo. ¿Eh? Bien. Ahí está. Avanti. Eso. ¿Con limón o sin limón? Esa es la pregunta de todos. Yo, ¿sabés qué? Voy a hacer cómo hago con la minanesa. Una me gusta con limón y la otra parte me gusta con... Agarré uno de vaca. ¿Vos nos vas a comer uno de vaca? ¿Eh? Sí, sí. ¿Eh? Para comprobar la diferencia. Dele nomás. Ese. Perfecto. Uno con limón. Ahí está el más grande. Ajá. Vamos a poner un poquito de limón. Sí. Un poquito de limón. Ahí está. Y vamos a probar primero el de cordero, entonces. ¿Te parece? Sí, es el más suave. Se siente la diferencia acá, ¿no? Sí. Sí. Sí, se siente. Uno más crocante, uno más... Lo dos me gusta, ¿eh? No, está piloto. No molesta a ninguno. No. Pero voy a probar otro de cordero porque realmente... No, sí son... Muy suave. Muy suave. Muy sabroso también. Son ricos, muy ricos. Sí. El canapé argentino, rico. ¿El canapé argentino lo decís? Yo sí, es algo muy delicado. Es como el de chivito. Sí, chivito también hace chivito. No, nosotros no hacemos. Ah. Pero hay. No podés tener tanta cosa. ¿Qué más hacen? ¿Qué otro tipo de carnes? Me hiciste mariscos. Hacemos pescados. A las brasas, siempre a las brasas. Mariscos, todo tipo de pescado. Tener la pesca fresca del día. Después tenés la tradicional. Chorizo morcilla. El chorizo lo hacemos nosotros. Bueno, casero. Rico. Chinchulines. ¿Y el vino que estamos tomando qué es para que maride perfecto? Esto es un cabernet saviñón. Cabernet saviñón fuerte. Sí, intenso. ¿Sabés por qué se llama fervor? ¿Por qué se llama fervor el restaurante? ¿Por qué se llama fervor? Cuando empezamos este proyecto con los hermanos, pensamos en una marca de un producto. No teníamos esta marca. Nosotros venimos, nos conocés, de los torneos italianos. Se pensó en varias alternativas, de nombres y de marcas. Estábamos indecisos por el tema del producto y ahí empezamos al revés. Dijimos, a ver, los productos hacen la marca con el tiempo. Claro. El nombre es un poco la fantasía. Que continúa un producto y bueno. Y el tema de fervor se relacionó con un libro de Borges que se llama Fervor de Buenos Aires. Ah, por eso el cuadro de Borges. Por eso el cuadro de Borges. ¡Qué presentación maravillosa! Solo para entendidos. Solo para entendidos. ¡Qué bueno! ¿Qué aroma tiene el romero? Algún día va a estar la televisión con aroma. Sí. El aroma que le da el romero es maravilloso. Excelente. Fresco. ¿Qué guarnición tenemos acá? Papas españolas, finitas y crocantes y vegetales grillados. ¿Vegetales qué le ponen? Ahí morrón. Cebolla. Cebolla. Cimiento rojo, zapallo, zanahoria, zucchini. Sí. Y qué buena presentación y qué buena porción. Me había dicho, Tino, que eran cinco cortes de lomo. Sí. Cinco lomitos. ¡Qué bueno! Generoso. A ver, para una pareja... Puedes dividir, ¿eh? Puedes dividirlo. Con una ensalada, una guarnición, comes bien. Pero como nosotros no estamos juntos... Bueno. Vamos a probarlo. Tengo, la verdad, una curiosidad enorme de probar este cordero, que se lo pedí yo el punto este. Ustedes pueden pedir el punto que quieran, ¿verdad? Sería excelente. Yo se lo pedí pasado de punto, como a mí me gusta. Magro, sabroso, en el punto ideal. Eso. Eso es el cordero. Qué sabroso, ¿qué? Distinto al lomo de vaca también. Sí, otra cosa. Otra cosa. Tiene un sabor especial. Realmente, digo, por ahí, si vos no decís que del cordero, tampoco te das cuenta, ¿o no? Entendido, sí. Sí, por la forma, el tamaño. A ver, si lo haces más sangrante, más jugoso, sellado por fuera y sentís más. Está más presente. Claro. Cuando lo cocinás un poco más, se pone más tenso. Sí. Porque pierde los jugos y pierde un poco el sabor. ¿El cordero se puede hacer de otra forma que no sea la parrilla también? Sí, me lo deforma. ¿De qué manera? Todo. La que quieras. Más allá de que no lo tengan en la carta ustedes, que se puede hacer al horno. Esto, lo que quieras, lo podés hacer con salsa marsala, lo podés hacer, podés hacer ragú de cordero, podés hacer empanada de cordero. ¿Empanada también de cordero existe? Lo que quieras. Ah, mirá vos, nunca lo había probado tampoco. Empanada de cordero, salsa de ragú para una pasta, tipo una boloñesa, cortada a cuchillo. Ah, mirá. También nosotros hacemos ragú de cordero. Es muy tierno, ¿eh? Sí, es blando, es blando. Y es sabroso. Muy. Y el romero es el mejor amigo del cordero. Qué barro. El romero y el ajo, nosotros no le ponemos. ¿No le pones ajo? Para la pieza entera, sí. Para la cocción del cordero entero, si lo haces al asador, lleva la paleta, ajo y bastante romero. También los chefs que tienen trabajando, ¿tienen su capacitación permanente? Ya son profesionales, sí, igual tienen capacitación. Sí, sí, siempre hay productos nuevos, hay nuevas cocciones. ¿Es más cara la carne de cordero que la carne de vaca? Más cara es el lomo. Más cara es el lomo. Más cara es el lomo. Sí. Es como el lomo de ternera, el lomo de cordero, es lo mismo. Es el lomo, esto es el lomo. Depende del proveedor, depende de... Claro. Estos que son black fake son más caros. Sí. Es como decir... ¿Tienen un solo proveedor de lo que tiene que ver con el cordero ustedes? El cordero, sí. ¿Sí? Sí, porque no hay muchos productores de estos. No hay muchos. De hecho, son amigos. Ah, sí. Y hace muchos años que he trabajado en él. No está en el mercado masivo. Claro. Ok, no vas a ir a un supermercado y conseguir cordero, lomo de cordero, black face. No. Vas a ir a una marca, cerrar el vacío y no sabes qué es. No se vende generalmente en lo que decís, en los super o en la carne de vaca. No, no lo vas a conseguir. Ah, no se vende. A una parrilla que otra lo puede tener, pero no. Nosotros, porque nos gusta a nosotros. Claro. No es un tema, se va a decir, pero black face. No es un tema de lo mismo, es un tema personal que nos gusta a nosotros. Y decime, por ejemplo, nosotros somos muy carnívoros de la carne roja, pero ustedes tienen de pescado, parrillada, marisco, pulpo. Y cuál es la que más acepta la gente, el cordero, cuál sería el ranking, digamos. Primero las de vaca y después, qué le gusta a la gente, el pollo, el marisco. A ver. El cordero, ¿en qué lugar estaría? El cordero está en los top five. Ah, sí. Sí, no, el lomo de cordero es un producto, primero que no hay demasiado. Claro. Después tenés la tradicional, que es la argentina, el bife, el ojo, tantos días, está en cualquier lugar. Nosotros maduramos la carne, eso también es importante decirlo. Ajá, también. Tenemos maduración de, sí, 15, 17, ahí está Willy, el encargado, el responsable de... De la maduración de las carnes. De la maduración de la carne. Claro, que es uno de los capítulos que también hicimos para el programa. Sí, porque la carne hoy en la Argentina no come tanto pasto, entonces tiene esta mezcla de entrefilos. ¿Sirve el proceso de la maduración? Sí, sí, quiebra la fibra. Ajá. Quiebra la fibra y concentra el sabor. Y hace que sea más tierna también, ¿no? Por eso es más blanda. Por eso es más blanda. Qué barba. Por eso es mucho más blanda la carne. Bueno, si ustedes no se enojan, yo voy a seguir probando este cordero, que es una maravilla. Esto es un manjar. Es riquísimo, es espectacular, está calentito, está en el punto exacto. ¿Dónde lo puede venir a comer la gente? ¿Dónde estamos geográficamente en la capital federal? Estamos en Posadas, 1519, entre Posadas y... entre Callao y Ayacucho. Qué bueno que tienen valet parking, eso también lo tienen estudiado. Fundamental. Fundamental porque no es fácil estacionar acá. Si no lo comes. Si no lo comes. No vas. No vas. Te lo estacionan los muchachos. No vas. No, no vas, no parás. No vas. Yo no voy. Si no hay valet parking, yo no voy. No. Es importante, salvo que tenga un estacionamiento propio. Sí, pero es complicado subir la escalera. No, no. Llegás. Se lo das al muchacho. Es la idea, sentirse príncipe. Sentirse confiado y feliz de que venís acá y tenés una experiencia donde vas a pasarla. Fenómeno. Sentirte cómodo. Como la pasamos nosotros. De eso se trata. Carlos, voy a brindar por Ferbor, por tu atención y por la de todo tu equipo. Un placer recibir. Una maravilla. Gracias a ustedes. Excelente. Ferbor, Posadas, 1519. Van a comer un cordero espectacular. En el país de la carne vacuna, el cordero ya es una fija en varias parrillas porteñas. En Ferbor probamos el lomo, pero no te vayas, que en el siguiente bloque llega el turno de descubrir otro delicioso corte de cordero. Qué hermosa experiencia. Súper recomendable. Con mucho Ferbor, me vuelvo. Estoy yendo a una parrilla que empezó hace muchísimos años con un carrito en la costanera. Con los años, se convirtió en uno de los restaurantes más exclusivos de Puerto Madero. ¿Cómo les va? Bueno, nuestro próximo destino es acá. Es Happening. Un restaurante que se ha encargado siempre de innovar con nuevas propuestas gastronómicas. Por eso vamos a probar una de sus especialidades. El cordero. Está en la carta y vamos a degustarlo. Venga. Hola, Martín. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Qué lindo lugar. ¿Te gusta? Tú me imaginabas semejante recibimiento. Está bueno. Qué maravilloso es que es como una especie de almacén, una especie de pulpería, todo junto. Y es quesos fiambres del país. Es algo nuevo que estamos haciendo, cambiando un poco algo que venía muy tradicional en Happening, que eran más, la gente venía, se servía su propio plato, tratando de darle identidad con lo que es la carne argentina, con todos estos productos que son también argentinos. ¿Y qué tienen, por ejemplo, acá? ¿O tienen queso manchego? Quesos del sur, quesos de Córdoba, quesos de Tandil, salames de Tandil. Qué bárbaro. Bueno, productos de la gente de Neuquén. ¿Y esto cómo es el concepto? ¿La gente viene y se viene a servir acá, no? La gente viene, elige lo que quiere. Hay una persona, que en este momento no está, que corta por porciones. Son porciones de 50 gramos. Cada queso tiene su costo. Y vos elegís lo que querés, te vamos armando y después te vamos para... Y tenés como una entradita previa a lo que sería la carne o el cordero, que es... Es como lo que vas a hacer en tu casa, el asado, la picada. La picada. Que ustedes tienen por excelencia. Sí, sí. Nosotros tradicionalmente trabajamos sobre todo carne bovina, pero tenemos un corte de cordero a la parrilla que está muy bien. ¿Y vos lo instruís al parrillero de cómo lo tiene que hacer o el parrillero ya tiene... Los parrilleros de acá tienen muchos oficios. Uno le puede transmitir alguna cosa de detalle, ponerle... Yo empecé a incorporar la sal de mar. Tradicionalmente siempre usábamos una sal mucho más yodada y son esas cosas, por ejemplo, guarniciones para el cordero, que están buenas. Voy más por ese lado, ¿no? Pero lo que es la cocción a la parrilla... ¿Pero siempre estuvo Corderos Happening o también? Siempre estuvo. ¿Ah, sí? No, siempre estuvo. Nosotros vamos cambiando algún corte por otro, pero tradicionalmente siempre este corte de corderos estuvo en el restaurante. ¿Con quién voy a hablar cuando vaya a la parrilla? Vas a hablar con Darío. Darío. Sí. ¿Es un parrillero de antaño de acá o no? Es un parrillero que tiene, él te va a contar mejor, tiene bastantes años, es joven, pero tiene muchos años trabajando en la empresa. Perfecto. Bueno, y después lo como con vos, ¿te parece? Por supuesto. Martín, nos vemos en un ratito. Darío, muchísimo gusto. Gracias por recibirnos en tu lugar de laburo. Uno de los, ¿cuántos parrilleros que tiene Happening? Cuatro, son dos de día y dos de noche. ¿Cuánto hace que laburás en Happening? Y acá hace 13 años. ¿13 años? Sí. Hoy nos convoca lo que es el cordero. El cordero tiene una cocción parecida a lo que es el asado, el vacío, el mismo carbón, usás el mismo fuego. El mismo fuego, sí. El mismo fuego. El mismo carbón, lo que sigue es un corte más chico, que un ojo de bife o que de repente sale más rápido. Y qué requiere, ¿la parrilla más alta, más baja, igual? No, igual, el tema es manejar el fuego. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque si, al ser las costecitas tan chiquitas. Sí. A ver, mostrame. No, te la corto. Ah, son chiquitas, claro. Claro, porque son porciones. Entonces. ¿Dos cuchillos? Sí, este es un hacha. Ah, un hacha. Es para el hueso. Mirá vos. Esto es para la carne. Entonces, lo que tenemos que darle es un fuego fuerte para que se selle la carne. Claro. Entonces, adentro, si lo querés a punto, apunta. Si lo querés jugoso... Tenés que estar muy al tanto, porque en dos patadas se hacen, ¿no es cierto? Sí, y tenés que tener cuidado que no se queme el hueso, ¿no? Y ustedes trabajan con fuego de carbón solo, mezclan con leña. Con quebracho. Con quebracho. Sí. Ahí está. Lo vamos cortando ya. Y vas a poner... Yo pensé que se ponía toda la pieza entera. O sea, lo ponés todo... No, en porciones. Cortadito, como me decías recién, con el hacha. ¿Alguna indicación especial que te dé Martín, el chef, Martín Arrietta? Para lo que... Sí, decoraciones... Ah, ¿sí? Por ahí... Para la vista. Trae hierbas, esas cosas. Claro, viste. Perfecto. Mayormente eso, ¿no? Nosotros acá le dejamos la grasa... ¿Para? Para que le dé sabor a la carne. Ah, le da un poquito más de sabor. Claro, que la grasa, al hacer los fierros de canaleta... Sí. Cae y le da sabor a la carne, ¿no? Porque si no, es muy magna. ¿Cuántas costillitas tenés que poner para un plato, para servir un plato? Y de esta, así, cuatro o cinco porciones. Ah, cuatro. Cuatro o cinco de estas. Cuatro costillitas. Sí, sí, cuatro o cinco de estas. Sí, cortaditas. Bueno, poné la cijeré. ¿Y esto que tenemos acá? Esta es la entera. Entera, sí. De acá lo porcionamos nosotros. Claro, de acá sale esto que está acá. Claro, le sacamos la grasa. ¿Y esto no se puede cocinar así entero a la parrilla? Se puede. Sí, si lo haces en tu casa, sí. Sí, en tu casa se puede hacer. En tu casa se puede hacer, sí. Claro, yo compro esto en la carnicería. Lo pongo acá arriba. Sí. Y lo puedo hacer y después lo voy dividiendo yo, si quiero. Sí. Ah, perfecto. Y decime, Darío, ¿con qué guarnición tienen el plato ustedes acá en Happening? Acá lo sacan con una papa rústica. ¿La papa rústica? Sí, con un poquito de romero, ¿viste? Ajá. Para darle sabor. Perfecto. El romero va bien con el cordero, ¿viste? Romero. Bueno, entonces vamos a tener la picadita en un ratito y las costillitas. ¿Cuánto tardan vuelta y vuelta para que queden a punto y no, digamos, tan cocidas? Y son diez minutos, ocho minutos. ¿Ocho minutos? Un poco muy fuerte, sí, para que no se seque. O si no se seque, se seca y como es magra. Claro, es muy magra, ¿no? Es una carne magra, es importante. O sea, si le sacás la grasa, sí, se seca y queda dura, ¿viste? Claro. Si la comer muy cocida es dura. Hay que comer lo justo, en el momento exacto, ¿no es cierto? A punto, a punto. Bueno, fenómeno, te agradezco un montón. Gracias por tu atención y vamos a comer cordero con Martín Arnita, el chef de Happening. Bueno, Martín, qué lugar exclusivo este, nunca había estado en este sitio. ¿Qué es esto de Happening? Esta es la cava. Bueno, contame qué nos podemos servir de lo que tenemos acá. Mirá, acá tenemos un salame, creo que es un tandilero, la verdad, tenemos varios, pero un poco viendo el color, el patagonzola de Ruken, ese que vos te gustaba, un jamón crudo de Córdoba y un morbiér. Bueno, ¿cómo arrancaríamos? A ver. Con el que vos quieras. El patagonzola es el más intenso, por ahí se te diría comer sobre el final porque te va a llenar mucho la boca. Perfecto. Y con el salamín tandilense, ¿no es cierto? Y el crudo de Córdoba. Exacto. Bueno, perfecto. ¿Cuchillo especial? Es un cuchillo de carne. Sí, nada peor que comer la carne y estar peleándose pensando que la carne en realidad está dura y no es así porque el cuchillo no tiene filo. ¿Cuánto haces eso, Chef? Y muchos años. Empecé a los 19 años, tengo 47. Ah, mirá vos. Me dedico a esto hace mucho tiempo. ¿Empezaste como carrero o fuiste autodidacta, como que dices? Un poco y un poco. Yo estudié hotelería y no había escuelas de cocina y empecé en una escuela de hotelería y después empecé a hacer pasantías. ¿Pero era tu objetivo hacer esto o te gustaba la hotelería? No sabía muy bien en ese momento, pero en realidad me di cuenta que me gustaba, en la carrera de hotelería, me gustó más la cocina y empecé a trabajar con gente que a mí me parecía que era muy reconocida o que a mí me merecía mucho respeto. Trabajé muchos años con Francis Malmán. Ah, nada más y nada menos. Trabajé muchos años con él y un poco ese era mi sueño en ese momento como joven. ¿Y cómo llegaste a Happening? A Happening llegó después de haber trabajado en restaurantes de cocina de autor, más chiquititas. ¿Te vieron? ¿Viste que había una prueba para entrar acá? Yo a Fernando lo conocía, digamos, el dueño, Fernando Bruco, lo conocía de antes y en un momento yo tenía un restaurante, lo cerré por situaciones de mercado y de la vida, me fui a Villa Langostura a trabajar unos meses y volví, hablé con él y la otra semana estaba trabajando acá. Ah, ¿sí? Esto hace seis años. ¿Y él ya sabía de vos? Sí, sí, nosotros nos conocíamos desde antes. Happening, a diferencia de otros restaurantes u otras parrillas, que hay varias, muchas, prestigiosas en este momento, es un restaurante de carnes que nació en el año, no sé, 60 y algo, tiene 55 años. 55 años. Nació como un carrito en Costanera. En Costanera, exactamente. Exactamente, la mano de los padres de Fernando y Osvaldo. Ah, mirá. O sea que es un negocio familiar, muy cuidado. Bueno, voy a probar el jamón crudo cordobés y el pata gonzola. ¿Por qué se llama pata gonzola? Lo que hicieron los chicos, los hermanos Cowley de Neuquén, es hacer un queso que es muy parecido a un gorgonzola, que es un queso italiano, un queso azul italiano y le pusieron pata gonzola porque es un queso que, como ellos están en Neuquén, la Patagonia, Patagonia, pata gonzola. Vamos a probarlo entonces y vamos a comer esta rica picada que nos sirve el amigo Martín de Happening. Bueno, Martín, qué buena presentación. Gracias, Diego. Este ruidito, esto es una parrillita. En realidad se calentó un poco de más la vajilla. Qué bien. Es una cajita de hierro y son los vegetales en caja de hierro con queso de cabra. ¿Y qué vegetales has puesto? Y aquí zanahoria, zapallo banco, berenjenas, zucchini y zapallito redondo. ¿Y acá tenemos unos buñuelos? Un clásico buñuelos de verdura de espinaca que tiene Happening tradicionalmente, que como la mesa que tenés que viste al principio cuando entraste es de quesos y fiambres, eso antes estaba en un buffet que mutó y esto lo sustituimos en carta porque es un clásico del lugar. ¿Y la ensalada? Es una ensalada de espinacas, queso camembert, hongos, ahí hay champiñones crudos, tomates secos y una vinagreta de vinagre balsámico y aceite de oliva. Qué buen acompañamiento porque Darío nos había dicho las costillitas con las papas rústicas, ¿no es cierto? Sí, sí, así sale el plato de cordero, que me parece que estaba bueno ya que estabas acá. Claro, perfecto. Probar las otras cosas. Y tiene también los condimentos que tiene, a lo mejor lo que le ponemos al chorri o al asado o al vacío, que es la criolla y el chimichurri. El chimichurri. Y el medio sal marina. Nosotros trabajamos con un chimichurri, que es un chimichurri cocido. Está el chimichurri crudo que hacía Francis. ¿Lo hacen ustedes? Sí, sí, este es un chimichurri que tiene dos chimichurris, uno puede dar muchos, pero tradicionalmente tenés el que es cocido, que es este, que es más tradición de parrilla de antes, que para mí está muy bueno. Y después está el de hierbas, que es el más que hace Francis y que hacen muchos cocineros de fuegos. ¿Y el pan también lo elaboran ustedes o es comprado? Sí, acá se hace todo. Ah, se hace todo. El pan, bueno, los quesos no. Sí, no, no, bueno, sí, perfecto. Pero el pan lo hacemos acá abajo, tenemos una panadería. Buenísimo. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos sirviendo? A ver, ¿querés servir vos? Dale. Es una carne magra, decíamos, ¿no? ¿Del cordero? Sí, por eso se cocina muy rápido. Y un poco también lo que te comentaba Darío, que es, vos lo que viste que él tenía la pieza entera es el rack. El rack que tiene no todas las costillas, pero la mayoría de las costillas. Si vos eso lo cocinás en tu casa, está buenísimo, lo cocinás despacito y lo vas llevando y no sacás al punto que crees. Nosotros acá, por un tema de tiempo, la gente viene al mediodía y quiere comer en 30, 40 minutos, no podemos hacer eso de llevarlo despacito y esperar hasta que esté. Porque cuando está, el cliente ya se fue. Y seguramente de mal humor. ¿Es tan rico que está? Así que preferimos hacerlo así, desarmarlo y hacer huesito por huesito. Qué bueno lo del detalle del limón, Martín. Sí, yo creo que suma. El limón con el cordero suma. Me decías que tiene este corte, exclusivamente del cordero. ¿No hay otro corte? Se puede hacer, pero tenés algunos inconvenientes. Trabajando con Francis, imaginate que él también es de la Patagonia, él es de Bariloche, trabajamos mucho con cordero. Y a veces tenemos problemas con el cordero con punto de cocción. Sobre todo el gigot, que es el cuarto trasero, que es la parte que más pulpa tiene. Está buena, es muy tentadora para hacer a la parrilla, pero después terminás teniendo problemas porque si no sale en el punto que tiene que salir, está muy seco o por ahí puede estar medio gamoso. Ah, mirá vos. Lo que hacíamos mucho, y lo hago yo también acá, que tenemos este horno a leña, que lo tenías al costado cuando estabas ahí en la parrilla, es hacer cocciones largas, braseadas. No a la parrilla. Pero no en el horno. Los hago como sugerencia más que en esos platos. Ah, mirá vos. En este momento no tengo otro corte más que, digamos, en carta que este. ¿Los argentinos somos de comer cordero? ¿Nos gusta? ¿O lo estamos incorporando de a poco a nuestra costura? Creo que sí, que al argentino le gusta. Lo que tiene la carne de cordero es que es mucho más intensa en sabor y por ahí no a todo el mundo le gusta eso. Así como a vos te gusta el queso este que probamos hace un ratito, el patagonzola, que justamente también es un río, es un producto del sur. Del sur y fuerte. Es intenso. Con el cordero pasa un poco lo mismo. Entonces no todo el mundo le gusta el cordero. A mí me gusta mucho, pero hay que entender que por ahí es una cosa que hay que empezar a mostrar de forma gradual como para que la gente la incorpore. ¿Y tiene un valor a la carta más caro que el de la carne de vaca o es similar? No, lo que pasa es que la vaca en general que nosotros trabajamos es una vaca muy elegida. Entonces nosotros tenemos nuestros cortes de vacunas son más caros o más costosos. Contanos, ¿qué tipo de gente viene a Happening? Porque acá tenés un lugar de turistas, pero tanto de nuestro país como extranjero, ¿no? Es un restaurante en el que viene mucha gente y muy diferente. Los mediodías en Puerto Madero son, por donde está ubicado, son oficinas. Básicamente es eso, mucha gente de traje. A la noche, durante la semana, puede llegar a ser el mismo público que por ahí salió tarde a la oficina y se queda y comen acá. Es raro, hay gente que convierte el lugar como en la oficina prácticamente. Están acá haciendo negocios y después también y siguen acá. De noche a los fines de semana hay mucha familia. Los domingos al mediodía es súper familiar. Lo que pasa con Happening es que nació como un restaurante más familiar. Entonces pasa mucho más en Costanera eso igual. Acá también pasa, pero pasa los sábados y los domingos. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué le voy a poner? Es un alioli, que es algo así como una mayonesa, pero sin huevo, con ajo y aceite y leche. El porcentaje de la gente que te pide el cordero es muy bajo, es muy alto. ¿Lo ofrecen ustedes? ¿Cómo haces para que se interese el comercial? Está en la carta, el que le gusta el cordero lo pide. Cuando tenemos el cordero que está bien fresco, tenemos otro corte distinto que por ahí lo pedimos para probar y eso obviamente hacemos fuerza de venta y lo ofrecemos en las mesas. ¿Y cuánto hace que lo tenés en la carta, el cordero? El cordero este está hace un montón. Yo tengo otro cordero que es el mismo, pero es el rack de cuatro costillas, que sale del horno. Ese estará hace un año. ¿Un año? En la carta, pero esto está siempre. Van cambiando la carta, ¿no? Constantemente. Sí, van cambiando con cierta periodicidad. No son cambios de carta completos. Es un restaurante que tiene platos que son lo que se llaman platos estrella o clásicos, que la gente viene a buscarlos. Ah, decime los cuáles son. No se borran de la carta. Porque hoy estamos de cordero, pero otro día podemos venir por otra cosa. Todo lo que es parrilla en general es un gol y es difícil que uno lo cambie. Después del horno hay un plato que a mí me gusta mucho y que se vende muy bien, que es el vacío en cocción larga, que también sale un montón. Y la carne se cocina un montón de tiempo en vino tinto, hasta que está recontra tierna y la deshace con un tenedor en la mano. Se deshace. Sí, la salsa es súper sabrosa. Bueno, Martín, el cordero estuvo fantástico. No probé todavía la ensalada porque me quedó lejos. Nada más que por eso, la verdad, las asadas me encantaron, las papas también. También me encantaron los buñuelos y el vino, una maravilla. Así que, happening. Estamos hoy en Puerto Madero, pero esto también lo podemos comer en el que está en Costanera. Por supuesto. ¿Y si nos vamos a Chile? También. ¿También? También. Espectacular. Gracias, Martín, por tu atención. Gracias a vos, por haberlo de miedo. El mejor de los éxitos. Pueden venir a comer buen cordero, además de buen asado, en Happening. Las estadísticas hablan por sí solas. Un argentino consume, en promedio, alrededor de 60 kilos de carne vacuna por año. El cordero está muy lejos, no llega al kilo. Siendo tan rico, ¿no les parece que podría subir unos puntitos? Osvaldo, ¿qué haces, Diego? ¿Cómo andás? Escuchame, ¿hacemos asadito esta noche? Va, mejor dicho no. Asadito, ¿no me dejas que cocine yo hoy? Aprendí a ser cordero. Sí. ¿Hacemos unas costillitas? Sí. ¿Cien? ¿No te parece mucho? ¿Cuántos somos? ¿Cuatro? Uy, pará un poco, animal. ¡No te parece mucho! 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 Gracias por ver el video.